Canta como habla y más como besa En la cama es una bichilla, en la calle una princesa Esa eres tú, se apago la luz Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Nunca me enseñaron a amar No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón puedo partir Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez